La tendencia de los remakes en todos los medios es una práctica común que consiste en actualizar y mejorar versiones de antiguas películas, videojuegos, música y otros contenidos para adaptar a los estándares actuales. Esa tendencia ha ganado popularidad en los últimos años, debido al interés tanto de los creadores como del público en revivir y disfrutar de obras clásicas en formatos modernos. En el caso de Yu-Gi-Oh!, los remakes han sido una interesante adición al juego de cartas, brindando a los jugadores la oportunidad de redescubrir y mejorar ciertas cartas icónicas que han dejado una huella en la comunidad. En esta ocasión, Konami ha optado por otorgar a estas cartas un arquetipo propio, lo que significa que no solo se trata de mejoras individuales, sino de un conjunto de cartas relacionadas que trabajan en equipo. Estos remakes de cartas se centran en aquellos que han tenido un impacto significativo en el juego y que a menudo están relacionados con el anime, más específicamente en la serie clásica de televisión. Konami ha aprovechado la oportunidad de mejorar estas cartas y darles un nuevo nivel de juego estratégico al emparentarlas con otras cartas que se complementan entre sí. Esto no solo agrega diversidad y frescura al metajuego, sino que también permite a los jugadores revivir momentos emocionantes del anime mientras participan en batallas estratégicas. Al dar a estas cartas un arquetipo propio, se les brinda una identidad temática y mecánica coherente. Esto significa que ahora pueden interactuar y potenciarse mutuamente, creando nuevas estrategias para los jugadores. Además, se les puede otorgar habilidades y efectos adicionales que reflejan su importancia dentro del universo de Yu-Gi-Oh! Esto no solo aumenta la competitividad y la versatilidad del juego, sino que también hace que los jugadores se sientan más conectados con los personajes y momentos del anime que tanto disfrutaron. En esta ocasión, hablaremos sobre 5 arquetipos que han sido remasterizados en estos años. En esta lista, nos enfocaremos en cartas que han pasado por muchos años sin recibir un soporte adecuado, por lo que el dragón blanco de ojos azules, mago oscuro y el dragón negro de ojos rojos, ellos no estarán en esta lista porque siempre han recibido un soporte cada vez en cuando. Aquí nos centraremos en más cartas que pasaron por muchos años sin haber recibido un soporte apropiado, adaptándolo al meta actual. Espero y lo disfruten. Comenzamos este pequeño análisis con Relin Kishet, o despojo o renunciado, la carta icónica de Maximilian Pegasus en su duelo final contra Yu-Gi en el reino de los duelistas. Después de muchos años, desde su primera aparición en la expansión Magic Ruler, hasta el año 2018 en Legendary Duelist Ancient Millennium, apareció un nuevo material inspirado en esta carta icónica. Cartas como el ilusionista sin rostro, que eran solo simples cartas utilizadas por Pegasus, tomaron un gran protagonismo dentro del arquetipo ahora conocido como Relin Kishet. Incluso obtuvimos un nuevo Thousand Eyes Restrict, con un nuevo efecto y una renovación completa. Esto nos brinda la oportunidad de crear nuevas estrategias y combos para la era moderna, adaptando a este monstruo icónico a tiempos más actuales. Hace poco tiempo, en la expansión Maze of Memories, se lanzó un increíble nuevo soporte para Gate Guardian, una carta que no recibía actualizaciones en casi 20 años, desde sus inicios en el juego, en la expansión Metal Riders. Este nuevo soporte, al igual que las cartas utilizadas por Pegasus, está basado en el duelo de Yu-Gi y Joy contra los hermanos Paradox. En este nuevo set, Suijin, Sangan y Kasejin, pasan a ser algo más parecido a lo que fueran los tanques XYZ de Kaiba, con fusiones que se pueden combinar desde dos de ellos. No solo eso, también incluyeron a cartas como Labyrinth Tank, Shadow Ghoul e incluso Jiraigumo. Todas estas cartas ahora desempeñan un papel fundamental dentro del arquetipo, que no solo se basa en Gate Guardian en sí, sino también en la temática del laberinto. El laberinto tiene un rol importante dentro de este nuevo set y se ha logrado mejorar significativamente a Gate Guardian, convirtiéndolo en una fusión en lugar de un monstruo con efecto, lo que le da más sentido a una invocación más rápida. Ya en el arte, podemos observar claras referencias al duelo doble entre Yu-Gi y Joy contra los hermanos Paradox. No hace mucho hablamos de este icónico monstruo, si bien ha tenido cartas homólogas del personaje, no es lo mismo que tener un arquetipo Gaia propiamente dicho. En el año 2020, en la expansión Rise of the Duelist, apareció este increíble nuevo soporte para Gaia, pero en esta ocasión, Gaia no estaría solo en estas mejoras. También estaría acompañado de su gran compañero durante la temporada 1 en el Reino de los Duelistas, Maldición del Dragón. Ambos comparten nuevas y mejoradas cartas, mostrándonos nuevas fusiones y una gran variedad de cartas de apoyo, tanto mágicas como de trampa, que añaden diversidad y enriquecen la relación entre las dos cartas. Curiosamente, la Tortuga Catapulta también recibió una pequeña mejora dentro de este set, lo que nos recuerda el duelo entre Yu-Gi y Panic, y cómo con la ayuda de la Tortuga Catapulta logra destruir el castillo de las ilusiones de Panic. Ahora, así como la relación entre Gaia y Maldición del Dragón, Kanami nos presenta un nuevo arquetipo, inspirado en la relación de Berfomet y Gazela, el rey de las bestias místicas, usadas por Yu-Gi en el arco de Ciudad Batallas. Aquí, en la expansión Duelist Nexus, nos presentan a Big Winged Berfomet, Gazelle the King of the Mystic Clouds y Chimera the King of the Phantom Beast. Estos monstruos, curiosamente, ya pertenecían al arquetipo Phantom Beast, pero en esta ocasión se les ha dado un nuevo propósito. Ahora, desempeñan un papel fundamental para el nuevo tipo de cartas que Konami nos presenta, los ilusionistas. Este nuevo tipo se caracteriza porque todos sus monstruos llevan consigo el ojo de Yu-Gi. Y también no vienen solos, también les acompaña nuevas cartas de soporte, además de dos nuevas fusiones. Nada mal para este par de monstruos, ¿no?, que sin duda poseen un arte increíble. Y para terminar esta lista, hablaremos de las bestias de cristal, mi arquetipo favorito. Estas cartas han recibido una excelente mejora con la llegada de zona avanzada y la introducción de los cristales avanzados. Además, la baraja de estructura Leyenda de las Bestias de Cristal nos dio un buen contenido nuevo para nuestros amigos cristales, especialmente para el dragón arcoiris, quien recibió un completo lavado de cara y nos presentaron dos nuevas fusiones, lo que le da sentido a una renovada unión de las vistas de cristal. Además de darles nuevas cartas de soporte, que sin duda ayudan a que el deck se mueva más rápido. Además que en el arte de las cartas, está basado en muchas de las escenas más icónicas del anime de Yu-Gi-Oh! GX. Aunque quizás no sean competitivamente relevantes, es muy divertido utilizarlas en el juego. Estos nuevos remasters en las cartas de Yu-Gi-Oh! han sido realmente emocionantes. Creo que Konami ha tomado una excelente decisión al darle un nuevo enfoque a estas cartas clásicas y proporcionarles un arquetipo propio. Esto no solo les da una identidad temática y estrategia coherente, sino que también agrega diversidad al juego y conecta a los fanáticos de las series y momentos icónicos del anime. Personalmente, me encantaría que Konami continúe por este camino de remasterizar y mejorar cartas antiguas. No solo es una oportunidad para revivir momentos nostálgicos, sino que también agrega variedad y creatividad al metajuego actual. Los jugadores disfrutamos explorando nuevas estrategias y combinaciones con otro tipo de cartas, que suelen ser consideradas como simples curiosidades. Y bien, ¿qué te ha parecido estos nuevos remasters en las cartas de Yu-Gi-Oh!, ¿crees que Konami debería seguir por este nuevo camino? Además, ¿qué otras mejoras crees que faltaron en este conteo? Por tanto, tendremos una segunda parte en la que también abordaremos cartas y individuales que han recibido mejoras a lo largo de los años. Me gustaría ver tus comentarios en la sección de abajo. Y bien, eso ha sido todo de momento. Por mi parte, me despido. Mi nombre es Benkei y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!